Te envidio, la verdad estabas al aire, creo que quería estar al aire para no escucharla. Me niego a escucharla. No, lo bien es que sí... Me niego a escuchar a una condenada. Justo, un embole, un embole, la escuché toda, largo, aburrido, monótono, no genera... Antes me generaba tensión escuchar a Cristina, ya ni eso, ni eso, yo estaba así. Me quedaba dormido, una cosa terrible. Repetido, trillado, ya no tiene ese... Un chimbolazo que tenía antes, viste que Cristina antes... Lo que pasa es que sigue con la misma cantinela. Ah, sí. Eso me decía mi abuela, siempre con la misma cantinela. Tal cual. O sea, siempre con el mismo verso, siempre con la misma historia. Siempre Cristina con la misma cantinela esta de la proscripción. Ya le conocemos todos los trucos. Y que el Estado de Derecho, y que violan la Constitución. Mentiroso, mentiroso. Yo siempre digo, lo peor que le puede pasar al mago, es que le conozca los trucos. Claro. Viste, vos vas a ver al mago, a veces, ese ya lo hizo, ese ya lo vi el otro día, pierde la gracia. Esto ya lo vi. Esto ya lo vi. La película, ya la vi. Aburrido, aburrido. A ver, volvió a decir lo del celular. ¿Te acordás que una vez se había dicho, yo puedo mostrar el celular? ¿Otra vez? Muy bien. Eso, si querés, fue como lo más jugoso. Tampoco es tan jugoso, ¿no? Pero si querés lo podemos compartir. Me parece que lo del celular se lo guardan para la campaña si él va a ser candidato a presidente. Si él va por la reelección. Me parece que los chat... Hay alguna captura polémica. Se me atragando acá. Así como vimos los chat de D'Alessandro, no te asombres que empiecen a aparecer los chat de Alberto Fernández. Qué bomba. Se van a dar con todo. ¿Te parece? No, no, vos tenés buena información. Bueno, en sintonía con lo que decís, podemos ver lo de Cristina, que dijo recién lo del celular. Mirá. Cuando renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, 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 porque... Es más, tengo mi celular. Yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Tengo... Como siempre digo... Le faltaba, no como Alberto, que... Lo mismo que la otra vez. Lo mismo que... Justo que esta semana, del celular del presidente, salió un supuesto mensaje. A un periodista kirchnerista que decía, yo voy a terminar con el kirchnerismo. Exactamente. El famoso off de récord. Que Cristina otro día dijo, uy, hay cada uno que dice cada off, cada barbaridad. Bueno, hay muchos que son machos del off. Sí. Una frase que impuso Scioli. Los machos del off de récord. ¿Recordás? No me acordaba que era él. Me parece que sí. Pensé que era otro, pero... Me parece, ¿eh? De hecho, Alberto Pérez, su jefe de gabinete, que decía... Ah, ¿sí? Los machos del off de récord. Esos tipos que en off dicen mucho y después cara a cara no te dicen nada, ¿no? Además, lo insólito de todo esto es que son off en contra del mismo gobierno. Es todo el gobierno que se va tirando off en contra de todos ellos. Operetas. Además, el discurso de Cristina parece un discurso contra Macri. Y está gobernando Alberto. Es increíble. Después, cada juega a hacer lo oposible. Lo mismo de siempre. Porque están aburridos, están aburridos. Porque habló en un momento del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Que hay que renegociarlo. Fue en este, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que renegociar lo que ellos mismos hicieron. Por eso. Hay que renegociar el acuerdo del gobierno de Cristina. Otra vez con la... Ella está en la posición de opositora. Claro, sí. Al gobierno que ella, al que ella pertenece. Juego de roles. El viejo juego de roles. Y después en este juego de roles dijo que tiene razón, pero que es por culpa de ella. Tenemos una inflación desmedida comparada con cualquier país del mundo. Bueno, es tu gobierno. Es tu gobierno. ¿No? ¿Querés verlo? Yo creo que lo dice... Viste que Alberto dijo, bueno, pero Alemania subió de 1 a 10, entonces tiene 1.000% más. No, pero lo que pasa es que en este tipo de cabezas, ellos están convencidos que la inflación no es por culpa de ellos. Ah, no. Ni porque emiten, ni porque hacen mal las cosas. No, no, no. Sino que la culpa la tienen los empresarios. Sí, sí. La inflación es producto de eso. Claro. Como decía Alberto, la autopercibida. Vos te adelantás, subí los precios por las dudas. Sí, sí, está en nuestra cabeza la inflación. Bueno, mirá lo que dijo Cristina. Hay una gran discusión, o por lo menos aparenta haber una gran discusión, en cuanto a qué ocasiona esta inflación absolutamente desmedida comparada con cualquier otro país del mundo que tiene la Argentina y que no es la primera vez. Yo cuando dijo eso me acordé automáticamente de cuando Alberto había dicho eso, ¿no? De que, bueno, pero en Alemania subió un mil por ciento la inflación. O en Estados Unidos, ¿te acuerdas de esa frase? Sí, claro. Esa cuenta rara. Me parece, me parece que lo dijo por eso. Y después de eso dijo, en nuestro gobierno, hablando de ella, tenía mucha menos inflación que ahora. Todo lo que está diciendo es para decir, mirá qué mal que gobierna Alberto, no maneja la inflación. Este es su gobierno. Bueno, claramente que este es su gobierno. Pero, esperá, esperá. La inflación en el gobierno de Cristina era obviamente mucho más baja que ahora. Sí, por supuesto. Pero en ese momento la inflación era altísima. Mucho más alta que antes. Aunque sea baja. Claro. Lo mismo, ¿qué es lo que te dicen desde el cristinismo? Ah, con Cristina el dólar estaba a nueve, ahora está a 380. Claro. Sí, momentito. Pero esos nueve mangos... Arrancaron de tres. Era brutal. Claro. Era brutal. Claro, arranca de tres. Néstor asumió con dólar a tres. ¿Verdad? Por eso. Pero viste que... Cristina lo deja en 15, en realidad. Pero viste que hay periodistas que te lo comparan así. Claro, no, pero... Con Cristina estábamos mejor porque el dólar estaba a nueve. Y ahora está a 380. No es eso. No, maestro. Porque es la circunstancia en ese momento, en ese momento. La inflación del 2015 fue de casi 27%. Claro. Igual estábamos entre los tres países del mundo con más inflación. Pero claro. Siempre estamos ahí. Era altísima. Para ese momento era altísima. No te enojes, pero te tengo que corregir algo. El dólar de nueve era el oficial. En cuanto lo soltaron, se fue a 15 corriendo. Yo no lo digo yo, sino que lo escuché de una periodista acá diciendo, estábamos mejor con Cristina porque el dólar estaba en nueve. Pero nueve, que era el oficial, que además era ficticio, ya era mucho. Era enorme. Ya era un montón. En ese momento era un montón. Claro. Pero es como dice Lucas, lo llevaron de 3 a 15 o de 3 a 16 o de 3 a 9 según esa periodista. Mi única duda es si lo que dice, después dijo Cristina, los salarios están por el piso. Si alguien cree eso de nosotros no tenemos nada que ver con la política económica, o además está una hora diciendo eso y después dice, no, el titular del Banco Central en su momento me vino a consultar unas cosas y yo le recomendé que, o sea, reconociendo que esa... Incide sobre la política económica, o sea, pero perdón, hasta el mismo Guzmán iba a hablar con ella. ¿O ustedes se olvidan que hubo momentos en que el propio Alberto Fernández se enojaba con Guzmán porque iba a reír el piso? Sí, señor. Es un contraperverso en todo. Porque viajaba a Santa Cruz, a Santa Cruz. Para contarle, y obviamente nadie movía un dedo en este gobierno, nadie movió un dedo sin que Cristina haya dicho, sí, dale para adelante. Claro, totalmente. Bueno, y después, la verdad, aburridísimo cuando dijo, más mafioso no se consigue, porque justo hoy que iba a hablar que estaba Doña Té acá sentado, el senador Doña Té, justo hoy lo sacaron del Consejo de Magistratura. Qué casualidad, más mafioso no se consigue. Ay, toda la teoría conspirativa. Ahí está, saludando a la militancia. Saludando a la militancia. Ese es Doña Té, justamente el senador que hoy perdió su asiento, que había robado en el Consejo de la Magistratura. Claro, y los mafiosos son los de la Corte. Claro. Es Rosati, el mafioso es Rosati. ¿Vos te acordás de la rígida trampa que hicieron? Partieron el bloque, ficcionalmente, para robarle una banca que era de Luis Juez. Totalmente. ¿Se acuerdan de eso? Totalmente. Y el mafioso es Rosati. Claro. Pero mirá vos. Más mafioso, no se consigue. Chao, chao, Cristina. Bueno, ahí está. Ahí se va Cristina, alargó el micrófono. Listo. ¿Me contás el laboratorio? Te vi con Rosi. Me gustó mucho el laboratorio K. El laboratorio. Las opciones, las opciones. Mañana hay un acto donde no va Cristina, pero es el acto de la militancia, una suerte de asamblea popular enorme, gigante. Lucha y vuelve, ¿no? Lucha y vuelve. Lucha y vuelve. Y vuelve, pero no... ¿Cómo va a volver alguien que está? No te nabas, Jesús Eduardo. Ah, no, no. Los que vuelven son los que no están o los que se fueron. Lucha y queda. Pero es raro, ¿no? Lucha y siga. Lucha y siga. Pero es raro o no. Sí, eso ni otro. Lucha mucho más. Entonces, mañana... Lo armé, te lo armé. Yo te lo armé. Vamos a hacer el laboratorio K. El laboratorio K. Entonces, mañana van a tratar de hacer esa movilización para desproscribir a la señora Kirchner. Ok. Muy bien. Porque dicen que está proscripta. Sí. Que no está proscripta. Sí. Ok. Entonces, esa movilización es para alentarla a ella a ser candidata. Y en el laboratorio K, ¿con qué sueño? La de máxima es que Cristina sea candidata a presidente y Axel, relija como gobernador. Gobernador. Si no logran que ella... Porque ella, en realidad, no quiere ser candidata porque los números no le dan. Claro, lo que hablábamos el otro día. Porque pierde por paliza en una segunda vuelta. Hasta en el conurbano le dan mal. Exactamente. Si supongamos que ella diga... Bueno, me arrepiento de lo que dije. Sí. Dije una boludez o estaba enojada. Un rapto de furia. Estaba enojada. Sí. Y ahora voy a ser candidata. Bien. Y ella diga no, pero candidata a presidente no. Ok. Entonces, en el laboratorio K, van a tratar de convencerla que ella sea candidata a gobernadora. ¡Epa! Que Axel Kicillof sea el candidato a gobernador y ella... ¿A presidente Kicillof? A presidente Kicillof y a gobernadora Cristina. Si no logran eso, entonces se conformarían con Maza presidente, Guado vicepresidente, Axel gobernador, ella senadora por la provincia de Buenos Aires. Es factible. Que me parece, de todas las opciones, es la más sensata, entre comillas. Maza guado, Kicillof gobernador, que es lo que él quiere. Dice, yo no me quiero, ¿verdad? Casi, más o menos. Y Cristina, con los fueros, candidato a senadora. Kicillof le huye ser candidato a presidente. Le huye. Claro. Porque no quiere ser la cara de la derrota, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Sabes por qué? Mirá, acá yo tengo otra encuesta de cómo le va a Cristina en cada provincia. La imagen negativa de Cristina en las provincias. En Córdoba tiene 78 de negativa. En Mendoza 78, en Santa Fe 76, en Entre Ríos 74, en San Luis 74. Digamos, con estos números, mirá Tucumán. Tucumán, que no está el peronismo en Tucumán. Claro. Río Negro. Mirá, donde está ahora Cristina, el Río Negro tiene 70 de negativa. ¿Cómo haces con estos números para ser candidata a presidenta? Esto es la gente que supuestamente no te votaría. No te votaría. No es la intención de voto, pero es gente... Es tu techo electoral. Es complicado ser candidata a presidente con estos números. Muy complicado. Pero bueno. Y después está el laboratorio M, que vos lo describías, que era lo de Macri. Está bien. Que va a ser candidato. Te escuché. Eso me contaron, que hay grandes chances de que sea candidato, pero candidato a vicepresidente de Boca. Claro. Ahora vamos al laboratorio. Son parecidos con los laboratorios. Sí, sí, de otro color. Candidato a vicepresidente de Boca. Candidato a vicepresidente. O sea, va a estar en la lista. O sea, la boleta sería Ibarra presidente, vicepresidente primero... Paulini. Paulini, Horacio Paulini, vicepresidente segundo... Mauricio Macri. Mauricio Macri. Contra Riquelme, supuestamente. Contra Riquelme. Qué bomba, ¿no? Sería. Claro. Macri, la batalla final. Riquelme Macri, Macri, Riquelme. ¿Te puedo mostrar una foto, hablando del laboratorio M, o laboratorio Cambiemos, un tuit de Patricia de Recién, de las 6 de la tarde? ¿Lo viste? No. Mirá. Ah, mirá vos. Logró incorporar a sus filas a López Murphy. Sí. El potencial de Argentina es colosal, palabra de López Murphy. Colosal. Colosal. Con fuerza, coraje y compromiso. Vamos a sacar nuestra nación adelante y arrollar al kirchnerismo. Mirá vos. Yo pregunté, ¿acá hay una fórmula? No. No, no, no. Fórmula esa no es. No. Esa... La fórmula va a ser con un radical. Con un radical. Hoy, lo más posible, Sanz. Lo que dijiste el otro día. Hoy, lo más posible, Sanz. Yo pregunté lo de López Murphy, porque López Murphy te trae el voto liberal. Claro. Viste, el voto más parecido. Alguien me decía, López Murphy es lo más parecido que tenemos a Milley. Es lo más parecido que tenemos a Milley sin todo lo que... El carisma, o como quiera llamarlo, la locura de Milley. Por eso lo incorporamos. Bueno, lo último y te dejo. El hit, el hit de hoy, seguramente lo viste, es el hit del peronismo de la matanza. Se llama Llora Espinosa. No, no lo vi. ¿No lo viste? No, no, no. Es para un viernes, para que te vayas bien arriba. No, no, no. Llora Espinosa. Llora Matanza. Quiere sacarse la espina hace tiempo. Intendente, te has perdido. En Puerto Madero. Llora Matanza va sufriendo el abandono de los años. La matanza destruida. Mientras te divertía. No da más. Queremos renovación. No da más. Ya no se aguanta. No da más. Cubría es la solución. Llora Espinosa porque la colo ya está aquí. Llora Espinosa cubría y tendenta se ve venir. Y entre otras cosas, Magario se toma un remis. Llora Espinosa. Muy guay. Porque la colo ya está aquí. La colo es la esposa de Pérsico. Ah, no te puedo creer. Cubría. Ah, no sabía, no sabía. Es la esposa... Te iba a preguntar, ¿quién es? Claro. Esta es la interna peronista. Claro, es la interna peronista. Es muy interesante esto. Es la mujer de Pérsico, mirá vos. Es la esposa del movimiento Evita. Mirá vos. Se llama, le dicen la colo, colorada. La colo cubría. Patricia cubría. Mirá vos. Y lo interesante es que viene a desafiar una peronista, viene a desafiar a un peronista. Lo cual, a mi humilde análisis, le favorece a la oposición esto. Que se quiebre el peronismo de la matanza que gobierna hace 40 años. Sí, creo que ahí, juntos por el cambio, tiene un candidato de la matanza que se llama Lalo Creu. Sí, señor. Lalo Creu. Que es el favorito de Macri, creo que el otro día estuvo con él. Exactamente. Un hombre que conoce como pocos. Los lugares más complicados de la matanza. Creo que también está Finocchiaro, hay unos cuantos. Pero el que decís vos, creo que tiene altas chances. Lalo Creu. Interesante, ¿no? Más allá de la canción que es divertida, que el PJ, vos pensá esto, desde el 83 gobierna el PJ, Russo, Kotsi, Balestrini, Espinosa, Magario, Espinosa. Ahí lo tenés. Y la matanza avanza, ¿no? Sí. Avanza la inseguridad, la pobreza. No sabés lo que es. Todo eso avanza, 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 avanza. Pero tienen un carnaval increíble, ¿no? El narco avanza. Sí, claro. Tienen unos carnavales. La inseguridad avanza, la inflación avanza. Pero avanza. Son cosas que avanzan. Chau, querido mío. Chau, querido. Nos vemos. Gracias. Buen fin. Chau. Arrancamos. Chau, chau. ¡Gracias!